Sigue el fútbol en la pantalla de Goli, fecha dos, grupo C, se enfrentaban Panas FC, Antecriollos, me acompaña el señor Cano, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Mario? Hay más señas desde atrás, nuestro querido Barney Domenech, ahí vemos a los dos equipos, qué lindo que tengan sus camisetas, me encanta. Sí, sí, como debe ser, señor Cano, ¿Cómo salía Panas FC? Con Ángel de Scampo, Salarco, Sedeño, Aponte, Terán, Sojo, Díaz, Furica, Otero, Betancourt, Flores, Estrube, Rondón, Palomino, el DT, Carlos Pardo. Germán Estrube tiene algo que ver con el jugador de Catenacho? Me parece que no, me parece que no, señor Cano, pero ya vamos a hacer la averiguación. El 3-3-1 de Panas con Otero Comúnico punta a qué campaña que está haciendo Panas, ya está clasificado y en la última fecha definirá el primer lugar, nada más y nada menos que ante Deportivo Loyola. Criollos respondía con corredor en el arco de Sousa, Cape, Aguilar, Nova, González, Borjas, Marcano, Bengochea, Rivas, Avendaño, Flex, Serrano, dirige tácticamente Abner, Linguini, Calderón, así lo han anotado en la planilla. El 2-4-1 de Criollos, que se complica en el grupo, no tiene puntos, pero todavía tiene posibilidades. Ganando la última fecha ante Saavedra United, tiene opciones de meterse como uno de los mejores terceros. Así es, ese partido va a ser definitorio. Sí, porque ambos vienen de perder los dos partidos, lo que lo complica aún más a Criollos es la diferencia de gol, porque perdió por diferencias abultadas los dos partidos, pero bueno, hay que ver qué pasa en los otros grupos. Activa tu modo deporte, Mario, con arroba MD, camisetas, los podés seguir así en su Instagram para ver todas las casacas, los shorts, los buzos de arquero, todo lo que tienen. Sí, trabajan muy bien los chicos, síganlos por favor. Y acá una muy buena atajada del 95 de corredor. Así es, vamos a ver ahí la llegada, es Otero quien define y bien por el arquero. Que resuelve bien de media vuelta, le cuento muchísimo calor. El saque de banda larguísimo, Oterito, no te puedo creer, estaba solo. Acá Barney nos dice se va a los bloopers. A ver por qué, vamos a ver. Ay, cerquita. Sí, se lo perdió, una desatención defensiva, no lo tomó nadie y por poco panas abre el marcador, saca acá la pelota, recupera Díaz y va a venir Abraham el derechazo y adentro se metió nomás la pelota. El gol es de Betancourt, dudó, me parece, corredor, salgo, no salgo. Buena la jugada de distracción de Temar Púrica. Qué golazo, qué golazo que mete Betancourt. Ahí vamos a ver el número 69, el patadón y la clava ahí. Sí, me parece, sabe qué, que se resbala corredor, porque en la pierna izquierda medio que se le va y eso lo complicó también al arquero y va Díaz, va el 10, sí, este jugó un partidazo, le digo, es un gran jugador. Ale Díaz, mire cómo pone el pase y va Ponte, a ver el derechazo, bien, Borjas, atento, y va la contra, no, recupera nuevamente Díaz, va a venir el centro pero ya está el cabezazo, salva corredor y era una tijera bárbara donde le llegaba a pegar de lleno Díaz, hermosa jugada. Era un golazo, la empezó toda Díaz y casi la culmina con un golazo, vamos a ver, no la llega a enganchar bien, pero cerquita Panas. Sí, me parece que cerró bien ahí el defensor de Sousa y los primeros minutos le costaba a Criollos que va con Nova, a ver William, a ver el 10, ay, 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 no te puedo creer, te me vas a los bloopers. Le quedó atrás la pelota ahí, veamos a ver, usted manda, es como Barney, quiere mandar a todo el mundo a los bloopers. Sí, se olvidó la pelota ahí William Nova que es un gran jugador, tiene mucha personalidad, la pide, va al frente siempre, recupera Panas FC, bueno el cambio de frente, qué bien que la bajó Flores, pero qué distinguido, la deja correr bien Otero, el derechazo atajadón de corredor, esta no temela también como posible atajada de la fecha. No se le da a Otero el gol y otra vez corredor que dice que no, vamos a ver, atajadón, sí, porque la desvía y después la pelota termina pegando en el palo, minuto 15, era una avalancha, Panas le digo, nueva jugada, salva otra vez corredor y no la llega a empalmar bien, me parece que fue Terán. Cambió de camiseta blanca a negra, cambió así también la actitud de Panas, increíble lo del equipo venezolano. Oiga, está haciendo un campañón, Panas, entran muy bien los que están en el banco, un equipo competitivo, la mano de Pardo también se nota. Aprovecharon la cuarentena, ¿no? Como nosotros. Por supuesto, y mire también el lírico que hizo Félix Borjas, increíble, qué categoría, desde ya se lo digo, candidato al lírico de la semana. Ya está anotado, Mario, ya está anotado. Hermoso lírico del defensor sobre Oterito, Bengochea, juega para atrás con Borjas y va Cape, va el 4, empieza a tocar Criollos con Rivas, va Gustavo, va Serrano, viene el centro, falló, ahí está Bengochea el derechazo y la pelota que pega en el palo, clarita, situación, era el empate de Criollos. Cerquita ahí, el bueno de Bengochea llegando con peligrosidad, vamos a ver el centro y no la puede despejar el defensor y aprovecha Bengochea, palo. Sí, muy buena acción, le digo, tuvimos algunos problemitas con las GoPros porque claro, producto del calor se sobrecalentaron y para no quemarse se apagaban. Así es, así es, la defensa de las GoPros. Exactamente, va Bengochea, la perdió, Díaz, el derechazo y otra vez, Corredor, cómo te hicieron trabajar, Miguel. Qué bien el 95, justamente el otro día decíamos que viene teniendo actuaciones muy buenas y hoy no es la excepción, veamos otra vez, parecida a la que le salvo Otero. Sí, sí, le llegaron mucho a Criollos en el primer tiempo, le está costando ser un poco más sólido, defenderse con la pelota porque eso es lo que Criollos sabe hacer, es un equipo que tiene buen toque, bueno, el remate de Cape y buena la respuesta también de Argeldes Campos. Así es, ahí lo hemos vestido de blanco a Argeldes, que es hincha de boca, como Barney. Ah, no me diga, sí, Argeldes estuvo la semana pasada en el 8 ideal y acá también mostró buenas actuaciones, ¿no? Cada vez que lo llamaron atendió el teléfono. Sí, sí, gran arquero Argeldes. Nos vamos al minuto 3, iba ahí, Oterito, juegan para atrás, corredor, sale de abajo, Cape, a ver qué hace el 4, juega con De Sousa, empieza a tocar Criollos, va Cape, pasó nomás, no va, el 10, es bueno, el pase, Cape, el derechazo, bien, Argeldes, a mano cambiada, bien el 1. Conectó una gran jugada el equipo de Criollos, ahí, bien por Cape, en el desarrollo de la misma, buen pase de Nova, y otra vez, ahí vemos la atajada de Argeldes, buen remate también. Sí, bien Cape, porque se mostró como una opción de pase, arrancando ahí de 5 y después terminando como un extremo, con un buen remate, que llevaba veneno, bien el arquero también, nueva jugada, va Criollos, vengo, echa la pierda y se viene la contra, se viene Carlitos Sotero, primera, segunda, tercera, qué corrida, qué golazo, impresionante, y se cuadra Carlitos Sotero. Ahí lo vemos, al número 5, a Carlitos Sotero, el histórico de Panas, festejando un gran gol, toda la dinámica, no lo pueden parar, bajó la cabeza, aceleró, puso segunda, tercera, y definió de esta manera. Una carrera en velocidad, a lo usa Inbold, pero con el dominio de pelota, impresionante, y un gol que le daba tranquilidad, a Panas, porque se ponía 2 a 0, podía manejar mejor el partido, y mire, acá van 3 contra 1, va Oterito, va Díaz, solo, sí, tiene que terminar en gol Díaz, que pase, por favor, qué calidad el 10, le dijo Tomay, y acelo Carlitos, nuevamente se cuadra el 5, así es, gran jugada, tenían todas las de ganar, es verdad, eran superiores en número, y ahí vemos la linda habilitación del número, es excelente, porque Amaga como que va a jugar con Betancourt, y después tira un taco para habilitar a Carlitos Sotero, va Ponte, va el 11, qué bien que metió el cuerpo acá, pero se repone bien el defensor de Sousa, Borjas la perdió, ya está, Ponte, bien corredor, cómo salvaba ahí el arquero, y se notaba el cansancio también en algunos defensores, bueno, en todos, pero justamente en esta jugada, el calor fue agobiante, según lo que me contaban, y bueno, lo que viví yo estando desde mi lugar, no me diga, le cuento que a Ponte mucha movilidad también, porque empezó la jugada en la mitad de la cancha, sobre la izquierda, y terminó en el área, sobre la derecha, a la baja con el pecho Terán, y sale jugando el defensor, y ya está Bajon Asier Palomino, que se manda nomás, va el 26, Bajon Asier, sacó la bomba, y otra vez corredor, bueno, si el partido estaba con ese margen de diferencia, era por corredor. Sí, 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 la verdad, destacadísimo, lo del 95, vemos a Jona Asier, un remate peligroso, porque entraba Sedeño, si no me equivoco, y bien corredor. Jona Asier que está jugando más adelante, como le gusta a usted. Sí, sí, va González, el bochazo, pegaba en la espalda Flores, mire el pase que pone Flores, de izquierda, impresionante para Lovni, pasó ojo, hermoso el caño, y después se quejaba de una infracción, que no decía Facu, para mí hay falta. Vamos a ver ahí, Lovni, sojo, tirando magia, y sí, me parece que sí, y le mete la mano ahí, González, hay una obstrucción, no lo deja pasar, siga, siga, dijo el juez, va González, a ver Jona Asier, que distinguido, vio el taco, que metió Palomino, cuánta confianza, va el derechazo, salvan acá, y se viene la contra, se viene Criollos, con William, con Nova, va el 10, el pase de Zurda, y Flex, que pone el descuento, muy buena asistencia de Nova, buena resolución del 18. Flex definiendo, después de la buena habilitación de Nova, primero vemos el taco de Jonasier Palomino, que empezó atajando en Panas, y ahí vemos, William Nova, la habilitación perfecta, y Flex para el gol. Sí, un lindo tanto, importante el recambio en Panas, es un equipo aceitado, le ha dado una identidad de juego pardo, y el equipo parece que no alcanza todavía su techo, que puede dar más, y bien acá, Adheldes Campos, atento, que se quejaba en esta jugada, y en estos minutos, digamos, de que había perdido un poco el medio Panas. Sí, sí, llegaba un poco más Criollos, y bien por Adheldes, ahí demostrando que Panas está bien en todas sus líneas, incluso el arquero. Para destacar también lo de Criollos, que no bajó los brazos, con sus argumentos lo fue a buscar, quizás algo desordenado, pero fue con todas las intenciones de acortar ventaja. Buen remate, acá de Félix Borjas. Sí, el Criollo es un equipo que tiene con que tuvo algunas bajas, en estos últimos partidos, pero bueno, sigue yendo siempre al frente. Sí, y recupera Pérez a Víctor, para la última fecha, que es un jugador que le puede dar mayor despliegue en los últimos metros, es muy rápido, y resuelve bien, va Marcano, empieza a tocar Criollos, esto es lo que le gusta al conjunto venezolano, va William, va Nova, va el 10, bueno el pase, ay, 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 no llegó, no llegó Cape, que se mandó al ataque, muy bien lo del 4 también. Sí, 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 seguía llegando Criollos, ahí por poquito, eh. Sí, sí, por muy cerquita, cuando tengo un bicho acá, le digo que se me está subiendo por el brazo, increíble, y va Díaz, va el 10, bueno el pase, Cedeño, fantástico, abre los brazos, hay Díaz porque el hijo Tomá y Hacelo, y Cedeño que resuelve muy bien, y vuelve a marcar a fecha seguida. Exactamente, eso es lo que le iba a decir sobre el 28, que había marcado en el partido pasado, y ahí, el primerísimo primer plano para Cedeño, y ya estaba jugado Criollos, daba algunas licencias atrás, justamente por ir a achicar la diferencia, en el marcador. No había tiempo para más, ganó Panas FC 4 a 1 ante Criollos.